Motorola lanza un mod más para la familia moto aquí en la IFA, esta vez destinado a la fotografía junto con Hasselblad. Su nombre, Hasselblad TrueZoom. Destinado a mejorar la calidad fotográfica, el complemento ofrece a los usuarios ergonomía optimizada, con empuñadura de goma y botones físicos para funcionalidades fotográficas. Además permite realizar un zoom óptico de hasta 10 veces. El Hasselblad TrueZoom posee una resolución máxima de 18.9 megapíxeles, sensor CMOS VCI de 1 partido de 2.3 pulgadas, abertura de 3.5 a 6.5 f, flash xenon para fotos y led para grabaciones. El módulo costará 299 dólares en Estados Unidos o 299 euros en Europa. Bueno, si desea estar dentro de los bastidores de la IFA nos acompaña. Estamos publicando varias curiosidades directo desde Berlín. ¡Gracias!